Así es, hola, ¿qué tal, Nacho? En efecto, el gobierno de Honduras ha iniciado, ha abierto una investigación en búsqueda de los padres de los cinco niños que aparecieron en la frontera. En caso concreto, el gobierno de Honduras ha empezado esta investigación porque tres de las pequeñas son de Honduras. Existe el antecedente de un secuestro y ahora también el gobierno ha iniciado esta búsqueda para encontrar a esos papás. Junto a mí se encuentra Miriam Salinas. Ella es abuelita de esas tres niñas. Doña Miriam, primero preguntarle, dos de sus hijos, en este caso Sandra y Edickson, ¿dónde están? No, por el momento no sabemos. Yo espero que estén bien, ¿verdad? Y también, no sé si, como le vuelvo a repetir, no sé si están en el lado de México. Y mi, bueno, mi fe es que ellos estén ya sea del lado mexicano. De este lado no creo, no creo porque yo creo que muchos días no pueden aguantar en un desierto. Esa es mi manera de pensar. ¿Usted ha tenido contacto con ellos? No, nada, nada, nada. ¿Hace cuánto que no lo sabe? Hace un mes. Un mes. Un mes. Por último, ¿qué sabe de las niñas? Usted ha pedido la custodia de dos de las pequeñas. Sí, no están bien ellas y gracias a ellas me mandaron la documentación. Y solo falta que yo mande todo eso y esperemos que pronto me las den. Muy bien, muchas gracias. Mucha suerte, doña Miriam. Por último, Nacho, te comento rápido, la quinta niña, que no es familiar de doña Miriam, la ha reclamado un tío en Oregon. Las autoridades de Honduras están evaluando y también de Estados Unidos si le entregan en custodia a esta menor. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Edgar.